Hola a todos, mi nombre es Eric Viniarsky y soy asistente del Departamento de Histología y Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y en el día de hoy tendremos la clase sobre Histología del Ovario. Para esta clase se utilizó la siguiente bibliografía, recomendando enfáticamente la lectura de cualquiera de los dos primeros libros que aparecen en la pantalla, para lograr un completo entendimiento de la clase que abordaremos hoy. Los objetivos de esta clase son conocer la estructura histológica normal del ovario, comprender las adaptaciones estructurales que sufre este órgano para poder cumplir las funciones vinculadas a la reproducción humana, e intentar correlacionar la estructura de los folículos ováricos con la etapa del ciclo sexual femenino en la que se encuentre dicho órgano. Para ello comenzaremos describiendo las generalidades del sistema genital femenino. Como sabemos, el sistema genital femenino está compuesto por unos órganos genitales internos y unos órganos genitales externos. Por supuesto, no debemos olvidar a las grandes mamarias, que son órganos que cumplen una etapa muy importante en la reproducción humana. Específicamente, en la clase de hoy estaremos hablando sobre el ovario, que forma parte de los órganos genitales internos de la mujer. Los ovarios son dos órganos pares ubicados en la cavidad pélvica hacia los lados del útero, como se puede observar aquí en esta imagen. Están suspendidos por un mesovario y un ligamento ovárico y presentan un tamaño variable dependiendo de la etapa del ciclo sexual femenino en cual se encuentre la mujer. Pero normalmente, en mujeres nulíparas, estos órganos pares tienen unos tres centímetros de longitud por 1.5 centímetros de ancho y un centímetro de espesor. Estos órganos normalmente no se palpan al examen físico abdominal, pero sí se puede obtener mucha información de ellos a través de la ecografía transvaginal, muy utilizada a nivel clínico, que nos permite obtener un montón de información sobre su tamaño, la cantidad y tipo de folículos que están en su interior. Se puede incluso realizar desconstrucciones 3D y, por supuesto, nos permite evaluar cualquier tipo de patología que existe. Desde el punto de vista fisiológico, los ovarios tienen dos funciones. La primera función es la generación de los gametos femeninos, es decir, los ovocitos, y la segunda función es la síntesis y secreción de las hormonas heteroideas, que son dos, los estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos son hormonas que se van a encargar de madurar a los órganos sexuales femeninos y van a promover el crecimiento de las glándulas mamarias, mientras que los progestágenos van a preparar a estos órganos sexuales femeninos y a las glándulas mamarias para el embarazo y posteriormente para el puerperio. Como vemos aquí en la imagen, estas dos hormonas que son secretadas y sintetizadas por el ovario están vinculadas estrechamente con los ciclos que se establece de la FSH, la hormona folículo estimulante, y la LH, la hormona leutilizante que secreta la hipófisis. Es decir, que estas dos hormonas van a también regular la secreción de las hormonas esteroideas que van a secretar el ovario y estas hormonas esteroideas van a afectar la estructura del ovario, así como también del útero y del oviducto, como veremos más adelante. Ahora sí vamos a centrarnos en la histología del ovario y podemos ver que a este órgano se le distingue en tres sectores. Un hilio, donde va a ingresar la vasculatura y los nervios, una corteza que va a ser quien va a ocupar la mayor cantidad del espesor del órgano, en la corteza vamos a encontrar un estroma que le va a brindar sostén y un paréntema que van a conformarse los folículos ováricos, que son quienes van a brindarle función a este órgano. Por otro lado, en la parte más interna del órgano, vamos a encontrar a la médula, donde vamos a encontrar tejido conjuntivo laxo y vasos sanguíneos que ingresaron desde el hilio. En esta imagen de aquí se puede observar el hilio, que es donde ingresan estos vasos sanguíneos, la médula en su interior más pálida y por fuera un gran espesor que se corresponde a la corteza con estas estructuras circulares que se corresponden a folículos ováricos que describiremos más adelante. En esta otra imagen se puede observar mejor a nivel del hilio, cómo ingresan grandes vasos, grandes venas y grandes arterias, a nivel de la médula, cómo está muy vascularizada y cómo la corteza ocupa la gran mayoría del espesor del órgano y encontramos estas estructuras circulares que se corresponden a folículos ováricos en distintos grados de desarrollo, como veremos más adelante. Si vamos a analizar un poquito más el hilio, vamos a encontrar que en el hilio ingresa la vasculatura, como ya dijimos, grandes arterias y grandes venas que se van a distribuir luego hacia la médula, pero también en el hilio podemos encontrar dos tipos de células que cumplen funciones muy importantes como son neuronas, que se encuentran a nivel del hilio ovárico, neuronas multipolares, y luego vamos a encontrar células hiliares ováricas, cuya función es la de secretar andrógenos, y en su interior algunas veces se pueden encontrar los cristales de arranque, que son los cristales que aún no está definido su origen y su causa, porque es el que se generan, digamos, y estos cristales de arranque también se encuentran en algunas células del testículo, como veremos más adelante en otra clase. Estas células hiliares ováricas son muy importantes porque están vinculadas a la androgenización de las mujeres en el caso que haya algún tumor o una neoplasia maligna a nivel del hilio ovárico. Si vamos a ver luego la médula, en el sector central, más palio de este órgano redondeado que vemos aquí, que se corresponde al ovario, aquí encontraríamos lo que es el hilio, aquí encontraríamos la médula, luego el sector más vasófilo, con estas estructuras circulares que son los polículos ováricos, se corresponde a la corteza, pero si visualizamos la médula a mayor aumento, vamos a observar una gran cantidad de vasculatura compuesta por véndulas y arteriolas, y un gran tejido conjuntivo muy celular, que en su mayoría está compuesto por fibroblastos. Sin embargo, entre estas células se pueden encontrar neuronas multipolares, tal como describieron algunos integrantes en nuestro departamento, específicamente Gabriel Anesetti, quien describió que a nivel del hilio, como ya dijimos, y en la médula se encuentran estas neuronas multipolares, como se puede ver aquí, característicamente de su morfología, de citoplanos vasófilos, núcleo grande con núcleo loviente, y aquí vemos con atención de Cajal cómo la estructura de estas neuronas. Estas neuronas se encuentran ubicadas en grupos de células gangliares parasimpáticas dispersas, formando ganglios que van a regular la parte nerviosa del órgano ovario. Ahora sí vamos a analizar la corteza del ovario, como dijimos, la corteza está compuesta por un estroma y un parénchima. Veamos primero el estroma, que está compuesto por una cápsula, que es la cápsula, la parte más externa del órgano, que está compuesta por una túnica de brusquimia y un epitelio germinativo. Como se puede ver aquí en esta imagen, a mayor aumento de la corteza, esto sería la parte externa del órgano. Aquí vemos a un epitelio germinativo que lleva su nombre, debido a que antes se creía que a partir de este epitelio se formaban las células, los gametos femeninos, pero posteriormente se vio que esto no era así, sino que esto fue una parte de la parte del estroma del órgano. Debajo de este epitelio germinativo vamos a encontrar a la túnica de brusquimia, compuesta por un tejido conjuntivo denso, donde, como se puede observar aquí, en esta siguiente imagen, con mayor aumento. El epitelio germinativo está compuesto por un epitelio cúbico simple y es continuo con el mesotelio del peritoneo visceral del abdomen. Debajo de este epitelio germinativo vamos a encontrar a túnica de brusquimia compuesta por un tejido conjuntivo denso. Es muy importante que recuerden a este epitelio germinativo porque en la clínica, cuando vean las neoplasias de ovario, van a ver que el 70% de esas neoplasias se corresponden o tienen su origen en este epitelio superficial de la cápsula del ovario. Si avanzamos hacia el interior de la corteza del órgano, vamos a encontrarnos con el paréntema de la corteza del órgano. Como se puede ver aquí en esta imagen, ya describimos el hilio, describimos la médula y estábamos describiendo la corteza empezando desde afuera con su cápsula del epitelio germinativo y túnica de brusquimia que forman parte del estroma y por último el paréntema. En el paréntema, cuando ustedes lean de la bibliografía, como pueden observar aquí, van a ver que hay una gran discordancia en la nomenclatura de los distintos folículos ováricos. Yo aquí en el teórico, luego de una intensa revisión biográfica y una discusión con los expertos de nuestro departamento, llegamos a que esta es la forma de clasificar a los distintos folículos ováricos. Vamos a encontrar folículos primordiales que van a madurar luego a folículos primarios, si podemos distinguir unilaminares y multilaminares. Estos folículos primarios luego avanzan a folículos secundarios o antrales para finalmente formarse el folículo terciario o de graf, que es el que se va ovular. Posteriormente, estos folículos ovulados se transforman en el cuerpo lúteo, cuerpo albincans o la gran mayoría de los folículos van a terminar formando folículos atrésicos y posteriormente glándulas intersticiales, todos los procesos que veremos a lo largo de esta clase. Los folículos ováricos están compuestos, como ya vimos anteriormente, por varias etapas de su maduración. Todos ellos están compuestos por un ovocito, que es el gameto femenino, y unas células foliculares o granulosas, dependiendo de qué folículo estemos hablando. Esto es importante porque al momento de la ovulación vamos a ver que también se libera el ovocito con sus células granulosas. No es solamente que se ovula el ovocito, como muchas veces uno puede llegar a pensar. La maduración de estos ovocitos está regulada por la FSH, la hormona foliculostimulante, el calcio y otros factores de crecimiento. Para que tengan una idea, aproximadamente el feto tiene unos 5 millones de ovocitos, o misa al desarrollo, pero una mujer aproximadamente nace con 800.000 ovocitos. Es decir que aproximadamente 4 millones de ovocitos degeneran durante la vida fetal, quedando solamente 800.000 al momento del nacimiento. Sin embargo, de esos 800.000 ovocitos que la mujer tiene en el momento del nacimiento, solamente 400 son ovulados a lo largo de la edad reproductiva de la mujer. Por lo tanto, el origen final de cada uno de los ovocitos que se encuentran en el momento del nacimiento son la ovulación o la atresia, como veremos más adelante. El desarrollo folicular que vamos a ver más adelante está vinculado con cambios estructurales y fisiológicos en el ovocito, en la célula de la granulosa y en la teca interna y externa, como veremos más adelante. Es decir que todos los componentes del folículo ovárico, que estaba compuesto por el ovocito y las células foliculares, van a sufrir cambios estructurales y funcionales para poder completar y llegar finalmente a la ovulación o a la atresia, que son los caminos finales de estos folículos ovárico. Vamos a comenzar ahora sí describiendo al primer folículo que se puede distinguir a nivel de microscopía óptica en el ovario de una mujer adulta. Y también vamos a ver que se puede distinguir en los ovarios fetales, que son los folículos primordiales. Estos folículos primordiales aparecen en la viga fetal, es decir que ya el feto ya cuenta con folículos primordiales. Aquí pueden ver como al principio tenemos un montón de ovocitos que están en distintas etapas de la mediosis y la mitosis y que están rodeados por células planas, un epitelio simple plano que contiene a varios de estos ovocitos. A medida que avanza la gestación humana, estos ovocitos comienzan a separarse uno de los otros y sí comienzan a ser englobados por estas células planas y hasta que finalmente, al momento del nacimiento, tenemos un epitelio simple plano que recubre a cada uno de estos ovocitos. Como pueden observar, estos folículos primordiales se encuentran muy cerca de la parte externa de la corteza, inmediatamente debajo del epitelio germinativo y de la túnica albulginia. Bien, el crecimiento de estos folículos primordiales es independiente de la onotropina, es decir que aquí las hormonas no actúan directamente sobre el crecimiento de estos folículos primordiales y estos folículos primordiales van a estar todos detenidos en el diploteno de la profase de la mediosis 1. Eso es muy importante que vayan comprendiendo en qué etapa del ciclo celular se encuentra cada uno de estos ovocitos. Como dijimos, estos folículos primordiales se pueden encontrar en el ovario fetal. Esta imagen que ven aquí es un ovario fetal y aquí ven parte del oviducto con las simbrias, que vamos a ver más adelante. Pero vamos a centrarnos en el ovario fetal y vamos a hacer un mayor aumento de la corteza de este órgano y se pueden distinguir un montón de estos folículos primordiales como yo les comentaba en la imagen anterior, al principio todos agrupados, cubiertos por una gran capa de epitelio simple plano, que luego en la maduración fetal comienzan a aislarse y finalmente sí ser recubiertos por una única capa de epitelio simple plano. Como se puede observar aquí en el siguiente esquema y en la siguiente imagen histológica, donde vemos claramente el núcleo del ovocito, el ovoplasma de ese ovocito, que está todo recubierto por una capa de células foliculares planas alrededor. En otra imagen, como se puede observar aquí, vemos exactamente lo mismo. Vemos un montón de ovocitos con sus respectivos núcleos, su ovoplasma y cómo son cubiertos por una capa de células foliculares planas. Esta imagen se la puse para que ustedes recuerden que este ovocito es un círculo, es una esfera, que a veces el corte histológico no tiene por qué siempre atrapar al núcleo, por eso es que muchas veces se van a encontrar al mirar al microscopio imágenes que les recuerdan a ese ovocito, muy parecido al citoplasma, pero como pueden ver aquí, aquí y aquí, no se encuentra el núcleo, y eso es porque el núcleo está excéntrico y el corte anibristológico no llegó a cubrir donde se encontraba el núcleo. Es como si yo cortara por acá, en este sector, a este folículo, yo no estaría viendo al núcleo que se encuentra más abajo, sino que vería todos los demás componentes menos este ovocito, digamos, en este folículo. Bien, lo otro importante que recuerden es que estos ovocitos primordiales se encuentran muy cerca de la corteza externa, debajo de la túnica angustinia y debajo del epitelio germinativo. A nivel ultraestructural, estos ovocitos presentan un núcleo eucromático, bien, con núcleo levidente, y tienen organelos dispersos en el citoplasma que comienzan luego a agruparse formando lo que se llama el cuerpo del valviani. Y por otro lado, los ovocitos humanos tienen laminillas anulares, que son laminillas que son muy parecidas o se vinculan estrictamente con la envoltura nuclear, que de hecho, cada una de estas laminillas contienen estructuras que son más porógicamente idénticas a los poros nucleares, por lo tanto se cree que están vinculadas con la envoltura nuclear. A nivel ultraestructural, en esta microscopía electrónica de transmisión de un folículo primordial, se puede observar estas células que están aquí recubriendo al ovocito. Vemos que son las células planas de la granulosa, compuestas por un epitelio simple plano, que recubren al ovocito, que presenta un núcleo, con un núcleolo, y en el citoplasma un montón de organelos y gránulos y mitocondrias en su interior, que se van a agrupar distintamente según avance la maduración de este folículo primordial y este ovocito, donde se van a agrupar primero todos los yustanucleares, formando lo que hayamos hablado anteriormente, como el cuerpo de Valviani, y posteriormente se va a disgregar estos organelos, distribuyéndose homogéneamente por todo el citoplasma. Este proceso está muy bien descrito y se puede observar también a la microscopía electrónica de transmisión, donde podemos ver aquí tres imágenes de ovocitos del folículo primordial, en distintas etapas del desarrollo, donde vemos cómo los gránulos y los organelos se comienzan a agrupar yustanucleares, formando el cuerpo de Valviani, y posteriormente el cuerpo de Valviani se digrega, distribuyendo los organelos homogéneamente en todo el citoplasma. Este folículo primordial, que acabamos de describir, va a continuar su maduración hacia el folículo primario. El folículo primario, como dijimos anteriormente, vamos a poder extinguir dos de ellos, el folículo primario unilaminar y el folículo primario multilaminar. El folículo primario unilaminar está compuesto por el ovocito, que ha comenzado su aumento de tamaño y una única capa de células foliculares, pero en este caso cúbica, a diferencia de las células foliculares del folículo anterior, el folículo primordial, que contenía una capa de células foliculares planas. En el caso del folículo primario unilaminar, contiene una sola capa de células foliculares cúbicas, y por eso es que lleva el nombre de unilaminar. Este ovocito del folículo primario unilaminar se encuentra detenido en el diploteno de la meiosis 1. Este ovocito ha comenzado a aumentar de tamaño y recién comienza a formarse la membrana pelúcia, perdón, la zona pelúcia, que contiene distintas glucoproteínas que característicamente se tiñen intensamente con paz positiva. Como se puede observar, aquí en esta imagen, vemos al ovocito con su núcleo y alrededor de él un montón de células foliculares cúbicas que conforman un epitelio simple cúbico. Aquí pueden ver más cantidad de folículos primarios unilaminares de distintos tamaños, porque esto recuerden que es un proceso continuo y nosotros estamos viendo siempre fotos de un proceso que es como ver una película a través de fotos, es muy complicado. Siempre tenemos que imaginarnos que esta maduración de los folículos es continua a lo largo del tiempo y nosotros en una imagen o un preparado de clase vemos imágenes estáticas de un proceso en movimiento continuo. Por lo tanto, podemos ver estos folículos unilaminares primarios en distintas etapas del desarrollo. Como pueden ver aquí, este que está aquí es más grande que este, pero ambos contienen una única capa de células foliculares cúbicas. Que las pueden comparar si quieren con estos folículos primordiales donde los ovocitos están vestidos por una única capa de células foliculares completamente planas. Para que tengan una idea de tamaño, aquí ven el folículo primario unilaminar que aproximadamente mide unas 50 micras. Está compuesto de nuevo por este epitelio cúbico simple alrededor del ovocito. Si miramos tinciones o preparados que están teñidos específicamente con el ácido periódico de GIF o el PAS, vamos a observar que se marca muy bien la lámina basal de estas células foliculares que limitan al folículo y dentro del folículo vamos a ver que, como se ve aquí, comienza a aparecer una región refringente intensamente de niña compás que se corresponde a la zona pelucia que se está comenzando a formar. Si vamos a ver la microscopía electrónica, esta zona, podemos observar esta imagen que está aquí, de microscopía electrónica de barrio, donde se pueden ver a estas células de la granulosa o estas células foliculares cúbicas y la zona pelucia que se encuentra entre ellas y el ovocito. Es decir que aquí no estamos viendo el citoplasma del ovocito, sino que estamos viendo la zona pelucia que lo cubre externamente. En esta imagen de microscopía electrónica de transmisión, podemos ver las células foliculares o de la granulosa conformando un epitelio simple cúbico y vemos el citoplasma del ovocito primario con su núcleo característico y la distribución homogénea de todos los organelos que se encuentran dentro de la célula. Este folículo primario unilaminar va a continuar su crecimiento, tanto el ovocito como las células foliculares y vamos a dar paso al folículo primario multilaminar. Se llama multilaminar debido a que las células foliculares proliferan y forman un epitelio estratificado que se va a denominar ahora capa granulosa o células de la granulosa. Estas células se encuentran estrechamente relacionadas con el ovocito a través de interdigitaciones, como veremos más adelante, pero estas células de la granulosa no se encuentran unidas entre sí a través de uniones herméticas, es decir, uniones tipo zónula-cluven, sino que están unidas de forma más laxamente por los demás tipos de uniones celulares como los demosomas, por lo cual indica que no existe una barbera hematofolicular entre la sangre que nutre a este folículo y el gameto, que es algo particular que se da en el ovario, que no sucede en el testículo, que tendría a ser el otro órgano genital masculino, en el cual sí existe una barbera hematofolicular, como veremos más adelante. Pero el ovario dentro de sus folículos no contiene una barbera hematofolicular. Bien, una vez que estas células de las foliculares proliferaron e informaron a esta capa granulosa, comienzan a aparecer los cuerpos de Colexner, como se puede visualizar aquí, que veremos más adelante, que son secreciones de estas células. Y también lo otro importante que van a encontrar aquí en la capa de la granulosa son un montón de células en mitosis, porque está velozmente proliferando las células de la capa de la granulosa. En este folículo primario multilaminar, a partir de las células del estroma perifolicular, se van a comenzar a organizar y se va a comenzar a formar la teca folicular. Bien, por otro lado, entre las células de la granulosa y el ovocito, vamos a encontrar ya una zona pelucia correctamente formada, que la vamos a poder extinguir al microscopio óptico y con las tensiones específicas, como por ejemplo el PAS. Aquí pueden ver un aumento de la región de la zona pelucia que está entre el ovocito y las células de la granulosa, donde vemos que las células de la granulosa se intermeditan en el ovoplasma, o ovolema de este ovocito, estableciendo una unión bastante estrecha entre la capa granulosa y el ovocito. Por otro lado, a nivel ultrastructural, en el ovocito comienzan a aparecer grándulos corticales citoplasmáticos muy importantes para que se pueda desarrollar correctamente la fecundación, como se verá en otra clase. A nivel histológico, en cortes de ovario, tenidos con hemotocina y docina, se pueden distinguir muy bien estos folículos primarios, multilaminares, donde vemos a nuestros ovocitos, con su núcleo, en la mayoría de los casos, y varias capas de células que las rodean, formando la capa granulosa. Y por fuera de esta capa granulosa, podemos ver que las células del estroma perifolicular comienzan a organizarse, empezando a formar lo que vendría a ser la teca folicular. En esta imagen que está aquí, a mayor aumento, se puede observar mejor las estructuras de este folículo primario multilaminar, donde podemos ver a nuestro ovocito, con su núcleo, por fuera de él, la zona pelucia que se está formando, o está completamente formada. Más externamente, la capa granulosa, compuesta por varias capas de células foliculares, y hacia la parte más externa del folículo, las células estromales, que comienzan a organizarse para formar la teca folicular. Cuando, si observamos este tipo de folículo con tensiones específicas, como el PAS, vamos a ver que se teñe muy bien la membrana basal de la capa granulosa, y muy bien la zona pelucia, que como ya dijimos, está compuesta por glucoproteínas, que veremos más adelante. Aquí pueden ver también de nuevo, la zona pelucia bien delimitada, ya completamente formada, una gran cantidad de capas, formando las células de la granulosa, y como comienzan a organizarse externamente estas células del estroma perifolicular para formar la teca perifolicular. A mayor aumento de la microscopía electrónica, podemos ver, como les decía antes, como este ovocito que se encuentra aquí, en esta imagen de microscopía electrónica de barrio, está estrechamente relacionado con estas células de la granulosa, estas células foliculares, que recuerden que dijimos que presentaban interdigitaciones hacia adentro de la zona pelucia, contactando con el ovolema del ovocito. Aquí recuerden que lo que estamos viendo es la zona pelucia, no estamos viendo el citoplasma. Y en esta imagen que está aquí, coloreado, con la misma técnica, vemos como estas células de la granulosa tienen prolongaciones que se interdigitan en la zona pelucia y comienzan a establecer contacto con el ovolema del ovocito. Esta zona pelucia que está aquí y que veíamos en imágenes anteriores, se forma, se la produce tanto las células de la granulosa como el ovocito. Es una región, es una zona, es un componente proteico que está siendo formado con una interacción de estos dos tipos celulares. Por lo tanto, como dijimos, la zona pelucia la componen, la forman tanto las células de la granulosa como el ovocito, como se puede ver aquí en esta imagen de microescocia de la técnica de transmisión, donde vemos el citoplasma del ovocito que contiene algunas prolongaciones citoplasmáticas pequeñas, un montón de gránulos, eran esos gránulos corticales que veníamos hablando anteriormente, y se puede ver que externamente al citoplasma de estos ovocitos se encuentra una zona homogénea, electrondensa, levemente, que se corresponde a la zona pelucia. La zona pelucia está compuesta por glucoproteínas, específicamente, tres tipos de ellas, la ZP1, la ZP2 y la ZP3, donde la ZP1 aún no se ha caracterizado, la ZP2 actúa como una proteína en unión del esquema de zoide, y sí, la que tiene que acordarse y la más caracterizada es la proteína ZP3, que es la proteína receptora del espermatozoide, que contribuye a la reacción acrosomal del espermatozoide, y que es única para cada especie. Van a entrar en más detalle en cada una de estas proteínas cuando tengan la clase de fecundación, donde se verá la importancia, sobre todo, de la proteína ZP3. Aquí pueden ver una microscopía electrónica de barrido, donde se puede observar la estasona pelúcia y cómo está interactuando continuamente con células de la granulosa, y esto es importante porque van a ver que al momento de la ovulación se ovula el ovocito con células de la granulosa periféricas, por lo tanto, los espermatozoides que quieran fecundar a este ovocito ovulado, van a tener que atravesar a la célula de la granulosa a la zona pelúcia para poder efectivamente llegar a fecundar el ovocito. ¿Bien? Por lo tanto, este folículo primario multilaminar que formó la zona pelúcia, aumentó las capas de la célula de la granulosa, aumentó de tamaño el ovocito y se comenzó a formar la teca, va a avanzar hacia el folículo secundario o antral. Este folículo secundario se le llama antral porque comienza a aparecer cavidades dentro de la capa de la granulosa, cavidades antrales que están llenas de líquidos folicular. ¿Bien? En estos folículos secundarios o folículos antrales, el ovocito alcanzó su máximo tamaño, ya no va a crecer más porque alcanza su máximo tamaño. La zona pelúcia está completamente formada y definida. La capa de la granulosa prolifera velozmente pudiendo encontrar cuerpos mitóticos como les decía anteriormente en el folículo primario multilaminar, aquí en el folículo secundario o antral también se pueden encontrar cuerpos mitóticos y se van a encontrar los cuerpos de Kohlestner que son cavidades que contienen hialurano y proteoglicanos que característicamente se tiñan positivamente con la tensión del ácido periódico de Gier. Por otro lado, a nivel externo donde se estaba formando la teca en el folículo secundario o antral ya se puede diferenciar correctamente las dos tecas. Tenemos una teca interna que va a estar bien vascularizada y esto se debe a que el epitelio de la capa de la granulosa que rodea al ovocito ha crecido tanto en espesor que ya no es capaz de nutrirse por difusión. Por lo tanto, tiene que tener una vascularización periférica que lo pueda nutrir y además vamos a ver más adelante que hay una estrecha relación en la producción de hormonas entre la teca interna y las células de la granulosa. Por fuera de la teca interna estas células estromales perifoliculares se organizan formando la teca externa que contiene una gran cantidad de células musculares lisas y fibroblastos. Estas células musculares lisas contractiles van a tener una importante función al momento de la evolución de la ovulación y los fibroblastos se van a encargar de sintetizar la matriz tejido conjuntivo y brindar sostén a esta estructura del folículo secundario. Entonces, en imágenes histológicas los folículos secundarios se caracterizan por su gran tamaño observen que ya el ovocito mide cerca de 100 micras es decir un milímetro el folículo es mucho más grande varios milímetros tenemos una gran cantidad de capas de la célula de la granulosa en las células de la granulosa comienzan a formarse estas cavidades antrales que puede haber una o varias una pequeña o varias y externamente las células estromales comienzan a formar la teca interna y la teca externa sepan que no siempre es distinguible claramente el límite entre la teca interna y la teca externa pero el hecho de que la teca interna sea muy vascularizada es un elemento que nos permite identificarla velozmente al microscopio en imágenes de buena calidad como esta que está aquí se puede observar esta clara distinción entre una teca interna y una teca externa donde la teca interna vemos estos vasos sanguíneos que están aquí que son los que se van a encargar de nutrir a las células de la granulosa y al ovocito en esta imagen del folículo secundario pueden ver el ovocito su núcleo su zona perusia las células de la granulosa todo en la periferia y en su interior comienzan a aparecer estas cavidades antrales tal cual se observa aquí en esta otra imagen donde también se puede distinguir la teca interna de la teca externa lo otro importante que les quiero mencionar que recuerden que siempre que se haga un corte de estos folículos secundarios debido a su gran tamaño no siempre se puede captar el ovocito o el antro por ejemplo algunas imágenes como esta que está aquí lo único que vemos es una gran cantidad del epitelio de la capa de la granulosa de las células de la granulosa por fuera su teca interna con los grados sanguíneos y más externamente la teca externa esto se debe a que el corte no llegó a captar al ovocito por lo tanto no lo estamos viendo al nivel de la imagen histológica a nivel ultraestructural de estos folículos secundarios a nivel de la unifropía electrónica vamos a ver con mayor definición si bien no es necesario porque son estructuras muy grandes pero vamos a ver con mayor definición a este ovocito su zona pelucia como está estrechamente relacionada con las células foliculares y como estas células comienzan a desprenderse una de las otras para formar las cavidades antrales que caracterizan al folículo secundario tal como se puede observar también en esta imagen de microscopía electrónica de Marvido donde se ve un gran antro parte del citoplasma del ovocito y células de la granulosa como ya describimos en los preparados de microscopía óptica aquí vemos también la relación que hay entre las células de la granulosa y la teca la teca interna en este caso y la teca externa observen como en la teca interna tenemos células endoteliales que están formando estos capilares y estos pequeños vasos que van a nutrir a las células de la granulosa y como en la teca externa tenemos una gran cantidad de fibroblastos y sobre todo células musculares lisas que son quienes van a intervenir en el proceso de la ovulación lo otro importante es que en la teca interna tenemos vasos porque la teca interna que va a ser quien se va quien está quien va a responder a la hormona leutilizante en su crecimiento va a secretar estrógenos pero la teca interna tiene le falta una enzima que es la aromatasa por lo tanto no va a poder convertir a los estrógenos propiamente sino que va a necesitar ayuda de las células de la granulosa por lo tanto las células de la granulosa le van a proveer progestágenos a la célula de la teca esta célula de la teca van a formar andostradinona y luego a través de la aromatasa se van a formar en la capa de la granulosa el estradiol o los estrógenos que son quienes van a intervenir en el ciclo sexual femenino es decir que hay una estrecha relación entre las capas de la granulosa y la capa de la teca interna y los capilares justamente el tejido sanguíneo se encuentra ante ellos para que se pueda difundir los estrógenos provenientes de la capa de la granulosa que fueron brindados por la teca interna hacia el tejido sanguíneo una vez que este folículo secundario comienza a crecer a crecer a crecer hasta que se detiene y alcanza su tamaño máximo y se va a ovular y es aquí donde encontramos al folículo terciario o folículo de Graff el folículo terciario o folículo de Graff es solamente uno y es el que se va a ovular es el que va a ovular es el tema que en los cortes histológicos nosotros no podemos establecer cuál es un folículo de Graff y cuál no porque tendríamos que ver cuál se va a ovular por lo tanto muchas veces es un diagnóstico retrospectivo del folículo terciario o de Graff el folículo terciario o de Graff se caracteriza por ser el folículo más grande pero truye hacia la sutroficie del ovario y es el que efectivamente el ovocito va a ser ovulado cuando el folículo secundario madura a folículo de Graff se reanuda la primera división mediótica y queda detenido en la metafase de la segunda división mediótica este ovocito con la consecuente formación del primer cuerpo polar el segundo cuerpo polar se va a formar en la fecundación pero aquí se continúa el ciclo celular se forma el primer cuerpo polar y queda detenido este ovocito secundario en la segunda división mediótica ¿cómo distinguimos al folículo terciario o de Graff? característicamente tiene a nivel histológico un gran antro único observen el tamaño de este folículo que mide varios milímetros recuerden que 100 micras es un milímetro y aquí vemos al ovocito con la zona pelucia y vemos la capa de la célula de la granulosa cómo forman una corona radiada ¿bien? que va a ser las células de la granulosa que van a acompañar al ovocito durante la ovulación este ovocito y esta cronobalidad está sostenida está unida al resto de las capas de las células foliculares a través del cúmulo o óforo que es este sector que se encuentra aquí y como ya describíamos en los folículos secundarios encontramos más externamente la célula de la granulosa encontramos una teca interna muy vascularizada y una teca externa que contiene células musculares lisas de nuevo recuerden que no siempre se puede captar el ovocito en estos folículos maduros o folículos de grafo sino que a veces no se capta el ovocito pero se distingue el folículo terciario o de grafo maduro por la gran cavidad antral única que contiene en su interior vean el tamaño esto mide varios centímetros de largo o de diámetro también como se observa aquí en esta imagen aquí no vemos al ovocito porque el corte no nos permite visualizarlo porque son estructuras muy grandes pero si vemos esta gran cavidad antral está rodeada por células foliculares en la parte más interna y en la parte más externa encontramos la teca interna y posteriormente la teca externa y aquí vemos en esta imagen dos folículos o dos folículos secundarios y este sería el folículo terciario o folículo de grafo que es aquel que contiene el mayor tamaño contiene protruye hacia el alubio ovario y es el que va a ser ovulado si nosotros fuéramos a mirar el folículo terciario o folículo de grafo bajo microscopía electrónica veríamos de nuevo las estructuras que yo les comentaba la corona radiada que van a rodear a este ovocito el cúmulo o óforo la parte más interna donde se encuentra el ovocito que permite unir esta corona radiada con las células foliculares y hacia por fuera la teca interna y después la teca externa recuerden la importancia que tienen las células foliculares con el ovocito como se encuentran estrechamente unidas entre sí bien a través de interdigitaciones como sabemos que van a contactar con el o plasma del ovocito una vez que este folículo se va a ovular es necesario que las células de la granulosa se comiencen a desprender esto está regulado por una oleada de hormonas donde 24 horas antes de la ovulación la adenopófisis produce una liberación masiva de FSH y LH en el folículo en respuesta a este aumento de LH las células de la granulosa que poseen receptores de LH se inhiben es decir se desensibilizan y dejan de producir estrógenos ante esta estimulación de LH esto va luego a generar que las células comiencen a separarse a romperse una de las otras a romperse las unidas celulares lábiles que decíamos anteriormente para permitir la ovulación como vamos a ver a continuación la ovulación estamos aquí vimos todo el desarrollo de los folículos primordiales primarios unilaminares multilaminares secundarios y el folículo terciario o de graf y luego se produce la ovulación que la ovulación es un proceso totalmente regulado hormonalmente y se ovula como ya les adelanté el ovocito más la corona radiada normalmente en la especie humana se libera solamente un ovocito sin embargo en algunos casos se pueden ovular dos y se pueden generar embarazos múltiples y en las técnicas de pulsión asistiva donde se induce una intensa ovulación en la mujer para poder fertilizar in vitro o asistivamente a estos ovocitos se produce una ovulación masiva es decir se ovulan varios óvulos pero normalmente se libera solamente un ovocito ¿qué es lo que sucede en el folículo de graf cuando se ovula? va a aumentar el volumen del líquido de la cavidad central y la presión eso va a generar una presión interna que va a tender a disociar las distintas capas del folículo sobre todo afectando a las células de la capa granulosa estas células de la capa granulosa van a generar proteólisis y se van a separar una de las otras se van a comenzar a depositar glucosaminoglicanos entre cada una de estas células para permitir la liberación del ovocito que se encuentra allí dentro luego a través de contracciones rítmicas de las células musculares lisas que se encuentran en la teca externa va a empezar a comprimir este folículo para poder liberar al ovocito que se encuentra en su interior y esta contracción de este gran folículo que ocupa gran parte del ovario es lo que algunas mujeres sienten habitualmente que se les llama dolor ovulatorio que es un dolor hipogástrico leve tipo cólico que aparece en la mitad del ciclo femenino o más o menos a los 14 días del periodo femenino por otro lado ocurre una isquemia en el epitelio germinativo en la corteza del ovario que va a generar una cima o mácula folicular que se puede ver a nivel anatómico o sea que a nivel de la corteza se produce una isquemia de ese epitelio germinativo para permitir la ruptura y posterior liberación del ovocito con su corona radiada este proceso se puede ver tanto por ejemplo intradominal a través de la panascopía o se puede visualizar también a través de la ecografía transmaginal como le comenté anteriormente una vez que se produjo la isquemia del epitelio germinativo como se puede ver aquí en esta imagen se libera al ovocito con su coordena radiada en su exterior este ovocito es liberado al peritoneo donde las fimbrias del oviducto que vamos a ver más adelante captan a este ovocito y los transporta hacia el útero así todo sucede al quedar el ovocito en la cavidad peritoneal libremente suelto puede llegar a ocurrir el embarazo ectópico si es que es fecundado intraperitoneal entonces acabamos de escribir cómo es la maduración normal desde un folículo primordial hasta que es ovulado este ovocito recuerden que yo les comenté que el folículo terciario o de graf es solamente uno y sin embargo en un ciclo ovulatorio se reclutan varios folículos primordiales se producen varios folículos primarios uni y multilaminares y varios folículos secundarios pero solamente uno normalmente va a ser ovulado es decir que todos los folículos que se reclutaron van a tener que sufrir una degeneración y esa degeneración al nivel del ovario se le llama atresia es por eso que en un corte histológico del ovario vamos a encontrar que vamos a encontrar un montón una gran cantidad de folículos atrésicos de hecho estos folículos atrésicos son gran parte de los folículos que vamos a encontrar en el ovario porque la gran mayoría de ellos están destinados a este fin se acuerdan que yo les dije que un folículo tiene dos destinos la ovulación o la atresia solamente uno va a ser ovulado y todos los demás que se reclutan en cada ciclo sexual femenino van a ser llevados hacia la atresia la atresia está guiada por un proceso de apoptosis y puede ocurrir en cualquier etapa del desarrollo folicular puede ocurrir atresia en el folículo primario en el folículo secundario o en el folículo primario multilaminar unilaminar primordial en cualquiera de ellos puede ocurrir una atresia lo que sucede es que comienza la apoptosis en todas las células de folículo tanto en el ovocito como en las células foliculares una vez que empezó a ocurrir la apoptosis ingresa a través de la teca interna ingresan los fagocitos neutrófilos y macrófagos que van a atravesar la membrana basal de las células de la granulosa para llegar a fagocitar a estas células en degeneración y al ovocito en generación a medida que se van degenerando las células de la capa de la granulosa el estroma que se encontraba perifolicular comienza a invadir estos sectores y se empieza a formar tejido conjuntivo estromal donde estaban antes las células de la granulosa por otro lado la teca interna se hipertrofia y luego degeneran y van a quedar estas células en la teca interna como células que secretan esteroides es decir que la degeneración de los folículos es decir la atresia folicular van a generar las glándulas sinteticiales que van a secretar esteroides y que en algunos casos pueden haber malformaciones o neoplasias que pueden llegar a provocar la masculinización en los distintos tipos de neoplasmas ováricos que van a encontrar luego en la clínica por lo tanto a nivel histológico vamos a observar que los folículos atrésicos carecen de ovocito o vamos a encontrar ovocitos en degeneración vamos a ver que las células de la granulosa están todas disgregadas una de las otras no tiene esa característica que llamamos anteriormente de epitelio y por último vamos a ver que la teca interna comienza a hipertrofiarse y a desaparecer de las otras aquí en esta imagen se observan dos folículos atrésicos en distintas etapas esto seguramente se correspondía a un folículo secundario de menor tamaño o un folículo multilaminar donde no vemos el espacio donde está el ovocito pero no podemos visualizar al ovocito y vemos como en las células de la granulosa todas comenzaron a deslegarse una de las otras lo mismo sucede en este gran folículo en degeneración que vemos aquí donde ya prácticamente no hay células de la granulosa ¿bien? para que se hagan una idea que yo les comenté que el tejido conjuntivo astromal invade a estos folículos podemos visualizar a estos este órgano en estos folículos atrésicos con una técnica tricrómica que evidencia tejido conjuntivo en azul y vemos como hay una cavidad donde estaba el ovocito posteriormente y no se produce no hay ovocito porque fue degenerado y tiene una cavidad que contiene líquidos foliculares y vemos que donde estaba la capa de la granulosa comienza a perdón comienza a ingresar estas células estromales para formar la glándula intersticial y vean como hay una gran cantidad de coloración azul correspondiente al tejido conjuntivo que son esos fibroblastos del estroma y luego esto va a continuar degenerando hasta que finalmente va a quedar algo así como está acá que se va a corresponder a una glándula intersticial que va a continuar secretando esteroides en el ovario esta atresia folicular ocurre en la mayoría de los folículos sin embargo como ya vimos se ovula un solo óvulo que provino del folículo terciario o folículo de graf ese folículo terciario que se ovuló haya o no haya fecundación va a continuar avanzando en su maduración y se va a formar el cuerpo lúteo el cuerpo lúteo cuerpo amarillo o glándula lútea por su coloración amarillenta bien esto es un ovario un corte anatómico de ovario aquí se pueden observar distintos folículos en distintas etapas de degeneración y aquí vemos un gran cuerpo lúteo que es aquel folículo terciario que fue ovulado se ovuló y quedó ese folículo terciario y se produjo la formación del cuerpo lúteo cuerpo lúteo como ven tiene un gran tamaño ocupa casi todo el ovario bien como que se forma este cuerpo lúteo se produce un coágulo en la teca interna que estaba vascularizada y hay una isquemia de la teca interna impidiendo la nutrición de las células de la granulosa que quedaron el tejido entonces se muere en las células de la granulosa empieza a haber isquemia empieza a haber muerte celular y solamente queda en la parte periférica digamos nutrida por lo tanto el tejido conjuntivo estromal periférico comienza a invadir el espacio ocupado por el ovocito y lo vasculariza formando una glándula endóquina por eso a veces lleva el nombre de glándula lútea y este cuerpo lúteo como ya dijimos va a cumplir una función de secreción de progestágenos en caso de que haya embarazo y se va a formar en presencia o en ausencia de la fecundación a nivel histológico este cuerpo lúteo se distingue como una gran masa de osinófila que ocupa la gran mayoría del ovario como pueden ver aquí en esta imagen de un ovario con distintos folículos en distintas etapas de crecimiento algunos de ellos ya en degeneración y aquí se puede usar esta gran masa de osinófila densa en su interior que se corresponde al cuerpo lúteo aquí ven este cuerpo lúteo como ocurrió la isquemia a nivel central y una vascularización externa que le da su coloración característica y le permite a esta célula de la teca y la granulosa restante formar y secretar sus productos de secreción endócrino aquí ven otra imagen tienes el tamaño de este cuerpo lúteo bien mil micras tienes el tamaño que tiene este cuerpo lúteo y como ocupa gran parte del ovario si vamos a analizar las células que se encuentran dentro del cuerpo lúteo vamos a ver que encontramos dos tipos de células la capa de la granulosa que había antes se isquemió y la teca colapsa y se comienzan a diferenciar dos tipos de células vamos a encontrar las células lúteo de la granulosa y las células lúteo de la teca son dos células que estaban antes de la granulosa y antes en la teca interna y que ahora comienzan a diferenciarse y cumplir otra función las células lúteo de la granulosa son células muy grandes aproximadamente 30 centímetros como pueden ver aquí células grandes palias eosinófila que se van a encargar de sintetizar y secretar estrógenos progesterona e inhibidos mientras que las células de la teca son células más pequeñas que tienen aproximadamente acá está mal serían 10 micras no 30 unas 10 micras y también se van a encargar de sintetizar y secretar andrógenos y estrógenos con mayor aumento podemos diferenciar mejor las características citológicas de estas células fíjense las células de la granulosa grandes aproximadamente 30 micras núcleo eucromático o núcleo evidente y un citoplasma intensamente eosinófilo que es muy distinguible de las células flutenédicas de la teca que son células más pequeñas bien a nivel ultrastructural estas células comienzan a llenarse de lípidos en su interior y se puede observar que tenemos una gran cantidad de reticlo en el plasmicoliso e inclusiones lipídicas en su citoplasma que son quienes le van a brindar los sustratos necesarios para formar las hormonas que ellas sintetizan este cuerpo lúteo va a comenzar en el caso que haya embarazo va a continuar secretando los gestágenos sobre todo hasta que sea luego sustituido por la placenta como verán más adelante y este cuerpo lúteo si hubo embarazo o no hubo embarazo va a continuar degenerando hacia el cuerpo albincas el cuerpo albincas o cuerpo blanco por eso es su nombre como se puede observar aquí en esta imagen donde teníamos el cuerpo amarillo del ovario de este ovario describimos una imagen de un cuerpo blanquecino también muy grande que tiene aspecto pálido blanco de ahí su nombre entonces este cuerpo lúteo que describimos se va a degenerar después de la menstruación después del embarazo y va a formar al cuerpo albincas ¿cómo se forma el cuerpo albincas? ocupe una degeneración por autolisis de las células que ya hemos visto las células lútenicas de la teca y la granulosa ya que se llenan de lípidos y degeneran al degenerar y al haber muerte celular ingresan fagocitos a este tejido fagocitan los restos celulares y el espacio que queda se va llenando de material y alino hasta que finalmente el tejido conjuntivo estromal comienza a proliferar y a llenar el espacio y se forma una cicatriz blanquecina en el ovario que se puede visualizar a nivel ecográfico o a nivel macroscópico anatómicamente hablando y posteriormente el cuerpo albincas desaparece luego de unos meses del embarazo o de la menstruación a nivel histológico el cuerpo albincas contiene como ya dijimos un material hialino con pocas células en su interior y se pueden distinguir en la periferia muchos fagocitos y abundantes vagos sanguíneos que son quienes los traen para poder fagocitar a las células en degeneración de nuevo observen el tamaño que tienen estos cuerpos albincas y que muchas veces pueden encontrar múltiples cuerpos albincas a lo largo de un ovario ya que el cuerpo albincas demora varios meses en degenerarse y durante varios meses las mujeres tienen varios ciclos sexuales por lo tanto pueden consistir más de un cuerpo albincas por vez si vamos a teñir a los cuerpos albincas con técnicas que evidencien los tejidos conjuntivos como por ejemplo un tricrómico vamos a ver que la gran parte de estos cuerpos albincas se corresponden a tejido conjuntivo estromal que fue invadiendo los espacios que van dejando estas células en degeneración aquí les dejo una imagen donde se puede visualizar cada uno de los distintos folículos ováricos en sus distintas etapas y con las características histológicas más importantes de cada uno de ellos y como como pasamos desde unos folículos primordiales folículos primarios uni y multilaminares folículos secundarios que comienza a aparecer el antro finalmente el folículo terciario maduro o de graf que es el que se va a ovular y esto comienza a formar el cuerpo lúteo y finalmente el cuerpo albincas en el ovario de una mujer esto ha sido todo les agradezco mucho por su atención cualquier duda se comunican con el departamento o con cualquiera de nosotros quedamos a su disposición por eventuales preguntas que les puedan surgir hasta luego